Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan desde sus dispositivos electrónicos. Sean bienvenidos a este segundo día de actividades con motivo de la celebración del noveno aniversario de la apertura a la visita pública del Conjunto Monumental de Atzompa y del Museo Comunitario de Santa María Atzompa. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Zona Arqueológica de Monte Albán y del Conjunto Monumental de Atzompa, sean todos y todas bienvenidas. En esta ocasión llevaremos a cabo una mesa de ponencias que lleva por título Arqueología y Participación Comunitaria, para la cual contamos con la participación de tres especialistas en la materia que habrán de compartir con todo el público que nos sigue en el canal de YouTube, sus interesantes ponencias. Para esto me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Está con nosotros el doctor David Andrade Olvera, subdirector de la Zona Arqueológica de Monte Albán. Muchas gracias doctor por su presencia y buen día. Bien, asimismo está con nosotros la arqueóloga Rocío Anaya Segura, encargada del Conjunto Monumental de Atzompa. Bienvenida arqueólogo, muchas gracias por su presencia. Están también con nosotros nuestros tres ponentes del día de hoy, el arqueólogo Ángel Iván Rivera Guzmán, del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias Ángel por su presencia y por el apoyo en esta mesa de ponencias. Asimismo agradecemos la presencia de Leonardo López Zárate, quien será nuestro segundo conferencista. Muchas gracias arqueólogo. Y finalmente le agradecemos la presencia a Miguel Ángel Trinidad de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Sean todos y todas bienvenidas a este segundo día de actividades con motivo del noveno aniversario de la apertura del Conjunto Monumental de Atzompa. Cederé la palabra ahora al doctor David Andrade Olvera, subdirector de la Zona Arqueológica de Monte Albán, quien habrá de dirigirnos un mensaje de apertura. Adelante doctor. Gracias Eduardo. Pues de nuevo les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro INA Oaxaca y de la Zona Arqueológica de Monte Albán a esta transmisión. Seguimos conmemorando el aniversario de la apertura al público del Conjunto Monumental de Atzompa. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Por supuesto, gracias a INA TV y a nuestros ponentes del día de hoy, los arqueólogos Iván Rivera, Leonardo López y Miguel Ángel Trinidad. El largo proceso que condujo a la apertura de este sitio al público hace apenas nueve años, pues ha estado enmarcado por la participación conjunta del INA con la comunidad de Santa María Atzompa. Por ello, precisamente por eso, quiero hacer un reconocimiento a esta entusiasta comunidad, sobre todo a los ejidatarios y al comisariado, por su interés en recuperar su pasado y el compromiso que han mostrado siempre en la protección del patrimonio arqueológico. Considero que el futuro de la protección del patrimonio está precisamente en la participación comunitaria, pero en conjunto con la acción coordinada de las diferentes instituciones de las tres instancias o niveles de gobierno. Lo que podemos llamar como la protección patrimonial se tiene que dar a través de políticas de gobierno multiinstitucionales y participativas que involucren a la comunidad. Cada vez tenemos, por ejemplo, más conciencia de la necesidad de un desarrollo sustentable, especialmente cuando se toman en cuenta desastres naturales como los ocurridos en distintas partes del mundo. En las últimas fechas hay que ver las noticias, basta ver las noticias, pues para ver esta serie de incidentes que han ocurrido en todo el planeta. La protección del patrimonio arqueológico tendrá un mejor futuro si se incorpora como una dimensión más de la sustentabilidad, lo cual nos ha preocupado precisamente a raíz de estos terribles incidentes. Por decirlo de otra manera, se tiene que incorporar en políticas de gobierno, cobertoras, por decirlo así, holísticas, integrativas, que busquen incrementar la calidad de vida de las personas, pero sin poner en riesgo los recursos ni el medio. A esto me refiero con sustentabilidad y pues la protección del patrimonio arqueológico tiene que ser una dimensión más de esta sustentabilidad, ya que este patrimonio, como los recursos naturales y el medio en general, pues si los degradamos, si los explotamos, si terminamos con ellos, los perdemos para siempre. Todos son recursos no renovables. Patrimenio, lo que podemos llamar como patrimonio arqueológico y medio ambiente, se han venido formando una unión indisoluble, que es ventajosa para todos. Muchas poligonales de las zonas arqueológicas en nuestro país se han vuelto refugios de la flora y fauna locales, pequeños reductos, una especie de islas verdes dentro del desarrollo agrícola, turístico y urbano. Por ello, comunidad, medio ambiente, gobierno y patrimonio arqueológico tienen que ser las bases de la sustentabilidad de este desarrollo económico que tenemos que tener, pero bueno, sustentable, como se ha repetido y se ha visto a lo largo del planeta, sobre todo en estos momentos. Las ponencias del día de hoy son testimonios de esta forma de trabajo que une la arqueología y la participación de las comunidades. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos acompañan, participantes, AINA TV, y pues bueno, le cedo la palabra de nuevo a nuestro presentador. Por favor, adelante Eduardo. Muchas gracias doctor por este mensaje. Daremos paso ahora a la proyección de un video que ha preparado el Comisariado de Bienes Ejidales de Santa María Atzompa, que es uno de los principales actores sociales involucrados en la protección y conservación del patrimonio arqueológico en el Conjunto Monumental de Atzompa, y que prepararon un video para acompañarnos también de manera virtual y hacernos llegar el mensaje a nombre de la Asamblea General de Ejidatarios de Santa María Atzompa. Adelante con el video, compañero. Sí, pues buenos días. Estamos aquí tratando de apoyar sobre estos festejos. Es el noveno aniversario de la apertura de la zona geológica de Atzompa, como también del museo comunitario aquí de este municipio, en la cual ahorita por situaciones de que todo el mundo sabe de la contingencia que se está viviendo a nivel internacional, pues solamente estamos conmemorando a través de estos días, en la cual no podemos festejar de manera personal, como se ha venido haciendo en años pasados, pero afortunadamente estamos aquí otra vez, tratando de apoyar toda esta situación a beneficio del Núcleo Agrario de Santa María Atzompa, y a través de estas imágenes, pues les deseamos aquí felicidades, tanto a la zona de dirección de la zona geológica de Montialbán, que nos ha apoyado bastante en este tipo de situaciones, y felicidades a todos en esta conmemoración del noveno aniversario de la apertura de la zona geológica de Atzompa como del museo comunitario. Muchísimas gracias. Ese fue el mensaje en voz del ciudadano Domingo Joaquín, a quien le enviamos un cordial saludo, y quien es el presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Santa María Atzompa. A continuación escucharemos el mensaje de la arqueóloga Rocío Segura, quien es la encargada del Conjunto Monumental de Atzompa. Buen día a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión de INA TV. Les agradecemos su presencia en nuestras actividades de conmemoración en el marco del noveno aniversario de la apertura del Conjunto Monumental de Atzompa, y agradecemos también a nuestros ponentes su interés en toda esta investigación que se hace alrededor de la zona arqueológica y también de la participación de la comunidad a través del Museo Comunitario. De igual forma, agradecemos especialmente a nuestro personal de custodia y mantenimiento que labora día a día en la zona arqueológica y que hemos estado de manera presencial trabajando para mantener el patrimonio mundial, nosotros tenemos denominación de patrimonio mundial, y trabajamos día a día para mantenerlo y para que puedan venir a disfrutarlo en cuanto la zona se abra nuevamente al público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arqueóloga Rocío, y sin duda importante la labor que llevan a cabo ustedes a pesar de las condiciones de contingencia sanitaria, de estar de manera presencial, pues debido a que las labores de mantenimiento y conservación pues nunca se detienen. Daremos paso ahora al desarrollo en sí de nuestra mesa de conferencias preparada para esta mañana. La mesa lleva por título Arqueología y Participación Comunitaria. La primera presentación que escucharemos a continuación corre a cargo del arqueólogo Ángel Iván Rivera Guzmán, del Registro Público de Monumentos, Zonas Arqueológicas e Históricas del INAH, y su ponencia lleva por título Los Juegos de Pelota de Oaxaca. Me voy a permitir dar lectura a la reseña curricular del arqueólogo Ángel Iván. El arqueólogo Ángel Iván Rivera Guzmán es arqueólogo mixteco, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2001 es profesor investigador, titular adscrito a la Dirección de Registro Público de Monumentos, Zonas Arqueológicas e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue ganador del Premio Alfonso Caso del INAH en el año 2000 por la Mejor Tesis de Licenciatura en Arqueología. Su producción académica se refleja en más de una treintena de artículos científicos publicados en diversas revistas académicas, nacionales e internacionales, así como en la elaboración de tres libros. Ángel Iván es miembro del comité editorial de la serie The Early Americans, History and Culture. Ha sido coordinador académico de las Mesas Redondas de Montealmán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como editor de las Memorias de dicho evento. Es asesor de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, colaborando en el montaje y exhibición de una docena de museos locales de arqueología. Asimismo, se especialista en la arqueología, iconografía, epigrafía y etnohistoria de la región de Oaxaca. Actualmente, Ángel Iván Rivera Guzmán es candidato a doctor por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, donde desarrolla una investigación sobre la escritura y narrativas prehispánicas en el occidente de Oaxaca. Bienvenido, arqueólogo Ángel Iván. Un gusto que esté con nosotros y lo escuchamos con su presentación. Muy buenos días, gracias por la invitación a participar en este importante aniversario. Quiero mandar desde aquí un grato saludo a toda la comunidad atzompeña en Oaxaca, pero también a todos aquellos atzompeños que están viendo esta transmisión fuera de Atzompa, fuera de Oaxaca, fuera de México, en otras partes del mundo, porque vamos a hablar algo acerca del juego de pelota, una práctica prehispánica que se jugó también en Atzompa en la antigüedad. Y para ello voy a permitirme presentar este siguiente PowerPoint. Vamos a... Eso es. Hace unos meses, con motivo de otro aniversario, esta vez el aniversario del Museo Regional de Oaxaca, tuve el placer de dar una plática acerca del juego de pelota en la Mixteca, ¿no? En ese momento me concentré solamente en el área mixteca, digamos, el oeste de Oaxaca. Y sobre este aniversario de Atzompa dije, bueno, vamos a hablar un poquito más, pero relativos a las canchas de juego de pelota, pero que hay en el Valle de Oaxaca. Que hay mucha información acerca de estas. Además, es un componente importante en la composición urbanística de los centros primarios, centros urbanos del Valle de Oaxaca. Y es un foco de atención que ha llamado la atención de múltiples investigadores a lo largo del tiempo. El juego de pelota es un tema súper interesante en el sentido no solamente como tema arqueológico, sino también como tema antropológico. Es decir, estamos hablando de una práctica, un juego, que no solamente reunía a la comunidad, sino también, evidentemente, había una comunidad, un grupo de jugadores, es decir, gente formada. Y cuando hablamos de juego, imagínense ustedes, quienes no han jugado, por ejemplo, un tochito en la calle o en la cancha de la escuela, quien no se ha emocionado en los grandes acontecimientos en los mundiales o en los campeonatos nacionales. Bueno, algo así, esas sensaciones que son efímeras, efectivamente, pero que tienen un componente social, inclusive político también muy fuerte, ocurría también en la época prehispánica. Pero en este caso, se trataba del juego de pelota mesoamericano. Como digo, este es un tema que ha llamado la atención no solamente de arqueólogos, sino también de historiadores del arte, de antropólogos, de epigrafistas, de estudiosos en la iconografía de Mesoamérica. En fin, podemos ver que la práctica del juego de pelota se plasmó no solamente en la pintura mural, sino también en figurillas, en efigies de cerámica, también en esculturas, e inclusive en la arquitectura misma de las canchas. Los testimonios que tenemos ahora, muchos de ellos vienen de la arqueología, pero también tenemos muchos testimonios que provienen de la época del contacto con los europeos, precisamente hace 500 años. Este vasto universo de manifestaciones y evidencias convergen precisamente para tratar de dilucidar cómo era el juego de pelota o cómo eran los diferentes juegos de pelota, porque hay que decir que Mesoamérica en sí, al ser un gran área cultural, tenía diferentes regiones y en cada una de esas regiones se jugaba de diferente manera el juego de pelota. Hay que decir que las publicaciones sobre este tema son bastas, ¿no? Hay desde catálogos, investigaciones doctorales, hay artículos científicos muy precisos, hay compilaciones de obras que tratan sobre el tema, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista político, social, porque el juego de pelota, al ser un juego que emana de un grupo de individuos, es decir, de equipos, pues, de varios individuos, estos forman facciones, forman grupos, y estos evidentemente tienen que ver con el medio social en el cual se llevan a cabo. Uno de los textos básicos y primordiales, si usted quiere, o si usted está interesado en conocerlo, acerca de la historia, de la arqueología, del juego de pelota, pues, tiene que remitirse a esta obra del profesor Eric Talaroa, es un colega francés, que desde aquí le estamos mandando saludos hasta París, Francia, y que en su obra de 1981 sobre los juegos de pelota, plasmó en ese momento toda la información que se encontraba disponible en ese momento acerca de las canchas de juego de pelota de Mesoamérica, el sureste y el sureste de Estados Unidos. Desde luego, actualmente ya tenemos muchísima, mucho más información acerca de sitios nuevos que en su momento el profesor Talaroa no documentó, pero él en varios textos me ha comentado de que sigue, está recopilando en su gran base de datos la información de estas canchas de juego de pelota y es emocionante ver cómo se incrementa paulatimamente la presencia de juegos de pelota en áreas donde pues simplemente no teníamos información arqueológica acerca de estos. El profesor fue uno de los pioneros en designar los términos que se usaban para referirse a las diferentes componentes arquitectónicos de las canchas. Pues sí, resulta que la cancha de juego de pelota esta forma en I tradicional que vemos en la imagen para clasificarla, para tener un criterio de clasificación y también para tratar de ordenarnos a nivel regional se usaron términos y componentes arquitectónicos que identifican las características de las canchas. Así entonces podemos ver que hay algunas canchas que tienen banqueta, talud que es lo más común pero hay también juegos de pelota que carecen de ellos pero también hay canchas que son dobles en fin hay una categorización muy refinada que el profesor Talabá ha llevado a cabo a través de estos años. Ah, por cierto el libro ya está agotado pero si usted está interesado en conseguirlo gracias a la participación de nuestros amigos del SEMCA el libro está en línea y ahí en esta línea en esta liga que se encuentra abajo pueden ustedes obtener el acceso para bajar el libro y consultarlo leerlo está en francés bueno pero pues ustedes pueden hacer el esfuerzo de leerlo. Es importante decir que el juego de pelota es un componente que está vivo ¿no? Estamos hablando de construcciones prehispánicas de algunas de más de dos mil años de antigüedad pero no obstante pero debemos decir que en varias regiones de Mesoamérica se sigue jugando Oaxaca es una región de ellas el área de la Mixteca es una región donde se sigue jugando otra es Sinaloa en fin una pregunta que alguna vez comenté con el doctor Raúl Macuil de Hidalgo es ¿por qué en algunas regiones de Mesoamérica se extinguió o se dejó de jugar? Y muy sabiamente el profesor el doctor Raúl Macuil me comentó bueno pues es que seguramente en estas áreas por ejemplo él trabaja en el área de Hidalgo en la zona Otomi pues estaban bajo la estricta vigilancia de los europeos de los colonizadores y desde luego la iglesia católica pues veía todo este tipo de manifestaciones como pues actos demoníacos ¿no? en presencias de un pasado que se debería de borrar entonces esto es bien interesante porque sobrevivió el juego de pelota en áreas interesantes que mantienen también tradiciones prehispánicas remontísimas y Oaxaca es una de ellas ¿no? En la pasada en la sesión que di en el Museo de Oaxaca me refería a una de estas características en la Mixteca y este es un ejemplo de cómo se juega el juego de pelota en Guadalupe de Cisneros en Tiesuatlán en la región de la Mixteca Baja Ahora bien una cuestión interesante es que el juego de pelota en sí no solamente es exclusivo de Mesoamérica ya Paul Kirchhoff en aquella publicación sobre Mesoamérica pues notaba de que el juego de pelota sí se jugaba aquí pero también se jugaba en otras partes de América de hecho en las Antillas se practica y cuando los europeos llegaron a las Antillas ellos vieron el juego de pelota practicarlo en varios lugares de las Antillas y le dieron un nombre que luego vamos a comentar más adelante este es un mapa de distribución hecho en los años 60 donde pueden ver la distribución de los juegos pero precisamente Mesoamérica resalta porque aquí se construyeron estructuras arquitectónicas formales para hacer justamente para practicar la pelota ¿Cuáles son los indicadores arqueológicos que tenemos disponibles? bueno la pelota pero la pelota es una cuestión pues al ser vegetal es efímera no obstante gracias a las investigaciones de nuestros colegas en Veracruz especialmente en el sitio de Manatí donde participó el profesor Paul Schmidt se pudieron recuperar varios ejemplares de pelotas y pues evidentemente por el contexto arqueológico por la laguna en la humedad se pudo conservar estos artefactos mismos que algunos exhiben en el museo bueno se exhiben en las exposiciones sobre los mecas y bueno la pelota es importante porque viene del árbol de Castilla Elástica es un árbol de los trópicos y yo la otra vez estuve reflexionando comentando con otros compañeros así que bueno también este árbol se encuentra en la costa de Oaxaca quizás también en la antigüedad en la costa de Oaxaca era un centro productor de las pelotas la cuestión es que en la costa de Oaxaca las condiciones son muy diferentes a la costa del Golfo entonces no se preservan de buena manera las pelotas y desde luego hay que llevar a cabo un proceso de vulcanización para tener la pelota en sí ahora bien también hay otros artefactos que están relacionados con el fuego mismo como los yugos y las palmas en el caso de los yugos hay algunos ejemplares en Oaxaca pero es interesante que muchos de estos yugos no sean encontrados en contextos primarios o asociados a alguna tumba en fin este ejemplo es bien interesante es un yugo prehispánico en un entierro en Veracruz es una es una fotografía de los acervos del Museo Real de Historia de Bruselas y este aquí podemos ver cómo se depositó el yugo con un entierro desafortunadamente esta fotografía es de hace dos siglos de 1800 y Cacho y no tenemos mucha información acerca de los huesos que habrá sido de él habrá sido un jugador de pelota acaso alguna persona relacionada con la práctica del juego esta es una interrogante que más adelante vamos a abordar y desde luego tenemos las manifestaciones de la iconografía esta sí es vastísima los pueblos mesoamericanos plasbaron en múltiples objetos la imagen de los juegos de cómo se jugaba este por ejemplo es famosísimo el descubrimiento de la tumba 7 de Montalbán hecho por el doctor Alfonso Caso es uno de los famosos pendientes de oro que se conservan actualmente en el museo de las culturas de Oaxaca y aquí podemos ver una escena donde está efectivamente la planta de un juego de pelota podemos ver en los extremos a los jugadores en medio un cráneo el cráneo es muy importante en la iconografía del juego de pelota y en los laterales digamos arriba y abajo hay unas cabezas de serpiente esas cabezas de serpiente son resultas en los marcadores del juego de pelota que vamos a ver a continuación es decir esas son una representación arquitectónica del espacio mismo pero en un pectoral de oro del periodo postclásico y es maravilloso porque es parte de una serra narrativa donde se encuentra el señor sol el señor uno muerte abajo es un sol consangrante que está recibiendo precisamente la ofrenda del juego de pelota y es maravilloso que esto era parte de todo el contexto mortuorio que se encontraba en la tumba 7 de Montalbán desde luego la forma típica en forma de I es algo es uno de los elementos más que identifican bien la arquitectura del juego de pelota cualquier arqueólogo en Mesoamérica que trabaje en Mesoamérica o en árabes cercanas podrá identificar la forma en I y esta es básicamente la forma de la cancha de pelota a la derecha tenemos un codice misteco donde se encuentra también la representación del juego de pelota con los jugadores en su interior ahora bien vamos a hablar sobre Montalbán que es el gran gran sitio zapoteco que se encuentra en el centro de los rayos de Oaxaca es una fotografía de los años treintas cuarentas cuando estaban las exploraciones del doctor Alfonso Caso hay que decir que el gran proyecto de caso que empezó en los treintas abarcó varias temporadas de campo y se abocó a explorar los edificios de la plaza mayor del sitio ustedes pueden ver que el cerro está rodeado de terrazas es el conjunto central del sitio bueno Atsompa se encuentra al norte es otro sector es otro barrio digamos de la gran capital zapoteca pero aquí este es el lugar donde Caso se concentró en sus exploraciones en los años treintas cabe decir que el panorama que vemos ahora de la plaza y los edificios pues es muy diferente actualmente a como se encontraba hace más de cien años esta es una fotografía la fotografía de arriba es de Rickards y vean ustedes la es la misma es el mismo ángulo tomado desde la plataforma sur de Montelman viendo hacia el norte en primera instancia está el edificio J al fondo a la derecha se encuentra la gran masa de la plataforma norte y a la izquierda al fondo se encuentra se ve el cerro de Alzompa precisamente que estamos festejando ahora pero vean ustedes como era la plaza central de Montelman estaba llena de campos de cultivo eran territorios de los comuneros de Jojotlán y de otras comunidades que rodean el cerro el juego de pelota es uno de los más uno de las estructuras más importantes de la plaza aunque no está en la plaza misma sino está en el extremo noreste de la plaza digamos en una esquina junto con la estructura mayor de la plataforma norte este es el plano de Ignacio Marquina que surgió después de las excavaciones de Alfonso Caso les traje algunas fotografías para que vean cómo es el proceso de excavación cómo se excava ayer mis compañeros encabezados por Dante Ríos nos dieron una espléndida plática acerca de cómo fueron las excavaciones y exploraciones en Natsompa y bueno yo les traje ahora cómo se exploró el juego de pelota de Montelman aquí podemos ver el proceso de excavación estas son fotografías de la Fototeca Nacional de Lina y del fondo Jorge Acosta Jorge Acosta fue uno de los excavadores precisamente uno de los alumnos uno de los colaboradores importantes de que junto con Ignacio Bernal y y y Alfonso Caso fue en los tres pilares de la arqueología de Oaxaca esta es la vean ustedes cómo va surgiendo de los escombros este el juego básicamente lo que se hacía en esos momentos era seguir las líneas de piedra de las estructuras hacer una reconstrucción es decir si no se encontraba por completo el edificio se se seguía en líneas hasta llegar a una altura y tener un muro completo esta era la técnica que se usaba en esas épocas y en Montelman hay muchos ejemplos de este tipo de reconstrucciones y esta es una fotografía de los años finales de los años 50 ya con el juego de pelota por fin al final de la excavación ven ustedes antes el antiguo acceso a Montelman era justamente por esta esquina ahí ven al fondo el estacionamiento de la zona arqueológica hasta ahí llegaban los autos y desde ahí se podía acceder a la plaza la cosa es que el juego de pelota data de la época 2 de Montelman es decir de un periodo en el cual la ciudad ya se ha consolidado como el centro primordial dentro de los valles centrales y no solamente dentro de los valles sino del sureste de Mesoamérica y llama la atención de que la estructura misma date de esta época muchas otras construcciones del valle de Oaxaca juegos de pelota también corresponden a la época 2 lo vamos a ver en Dainzú y en otros ejemplos y es llamada la atención de la orientación del juego esta es una orientación de norte-sur es una orientación que lleva en armonía la forma general de la plaza central aquí lo que ustedes pueden ver es la cancha el piso de la cancha en forma de ahí las pequeñas banquetas que se encuentran en los costados y desde luego los taludes que forman parte de la gran construcción llama la atención de que se encuentre prácticamente hundido pero esto es algo que tiene que ver mucho también con la cosmovisión de las poblaciones mesoamericanas ayer bien nuestro colega Dante Ríos explicó en su plática de Atzompa de que si hay una planeación arquitectónica pero está en base construida con el pensamiento con la cosmogonía de las comunidades en el caso de estos casos que vemos aquí de los zapotecos en el cual el juego de pelota se encuentra en la parte del inframundo en la parte baja y esto tiene que ver también con el emplazamiento mismo de la cancha en un espacio hundido ahora bien la cancha misma no está sola seguramente estaba repleta de colores de pintura de monumentos plasmados en estuco tal vez en adobe pero desafortunadamente estos son monumentos que fácilmente se deshacen se conservan muchos monumentos y esculturas en piedra y precisamente gracias a la iconografía que por ejemplo el profesor Javier Roussid se ha dedicado desde hace años en estudiarlas sabemos que el conjunto que se encuentra aquí que les muestro que se llama la capilla que está adyacente del juego de pelota tenía que ver justamente con la relación de los rituales previos y posteriores al juego de pelota resulta que en esta construcción que es pequeña se le llama la capilla precisamente por las dimensiones tan pequeñas que tiene tiene un dintel y unas jambas con representaciones de deidades estas deidades son conocidas actualmente como con el nombre de chicanis o al menos así se les ha denominado estos son básicamente nahuales son nahuales poderosos que se convertían en bolas de fuego paralelos a los yawis que se conocen en la mixteca y estaban relacionados también con el juego de pelota de hecho los marcadores del juego de pelota de Montalbán son precisamente las cabezas de este tipo de deidades son una especie de serpientes de fuego son serpientes que por el cielo podían verse como si fueran unos cometas en realidad pensamos que seguramente eran cometas realmente como los que vemos todavía se pueden ver en varias partes del mundo pero en la convisión zapoteca y de mesoamérica se concebían como serpientes de fuego lo que los nahuales llamaban las chiu kua y estos son ejemplos de cabezas que se han encontrado en Montalbán y precisamente que estaban relacionadas con como marcadores de juego de pelota ahora estos son muy diferentes de los marcadores tradicionales que muchos conocen del centro de México por ejemplo del lado derecho que son básicamente marcadores que son de forma tienen un marcador de forma circular como un anillo son muy comunes en el posclásico a partir del posclásico medio más o menos hasta el posclásico tardio se han encontrado muchísimos ejemplares en la cuenca de México en Hidalgo pero también en el norte y en el bueno más o menos en el norte de la cuenca y en algunos ejemplares en el occidente en el área de Guerrero en la costa grande donde también hay anillos pero ahí los anillos están decorados con la serpiente de fuego muy similar a la que se encuentran en los valles de Oaxaca cabe decir que el juego de pelota de Montalbán que les he mostrado no es el único existe otro juego de pelota que está un poquito olvidado se llama el juego de pelota chico pero precisamente es por tener menores dimensiones y estar alejado de la plaza central ha recibido menos atención no quiere decir que no sea importante claro que lo es este también es más o menos de la época dos de hecho se encontró una vasija efigie con un personaje vestido con una representación de cosijo y aparentemente está relacionado con un complejo arquitectónico temprano quizá de Montalbán uno que se encuentra justamente en las cercanías de este complejo arquitectónico ahora bien esto es de la arqueología pero también hay que decir que gracias al diccionario en lengua zapoteca de Juan de Córdoba tenemos información de cómo se jugaba el juego de pelota al menos en 1500 en la época colonial temprana por ahí de 1550 en fin y Juan de Córdoba tiene varias entradas de textos en zapoteco bueno de en lengua zapoteca acerca del juego de pelota entonces por ejemplo hay palabras que Córdoba traduce como lugar de la pelota y de los indios con las nalgas es decir se está refiriendo a que el juego de pelota que se jugaba con las nalgas que es algo que en la iconografía podemos ver bueno no con las nalgas sino con la cintura más bien y el espacio mismo donde se juega el juego de pelota es se le llama en zapoteco lachi y otro por ejemplo es juego de pelota de los indios como se llama el lugar en este caso se llama batú y este es bien interesante como Córdoba Córdoba introduce ese término de batú es una palabra en taíno que realmente los españoles conocieron en las antillas como les dije al inicio de esta plática y él simplemente retoma este término taíno para decir bueno es que lo que están jugando aquí en Oaxaca es como el batú de las antillas y esto es bien interesante hay muchos otros términos en taíno en la lengua en nuestra lengua española como maíz por ejemplo es una palabra plataina porque los españoles conocieron el maíz precisamente en las antillas este es un testimonio de cómo se llama en zapoteco a la cancha y también nos da la información acerca de que también la pelota se jugaba con la mano y con la cintura ahora bien para mis compañeros de Azompa que están trabajando ahí bueno ellos están ahí afortunosamente trabajando desde hace varios años pero hay que decir que ya desde la época de Alfonso Caso Jorge Acosta ya estaba haciendo excavaciones ahí mismo entonces aquí les traje unas fotografías del juego de pelota de Azompa precisamente cuando se empezaba a descubrir todo está en la fototeca nacional de Lina aquí podemos ver la cancha hay que decir que en Azompa hay tres juegos de pelota bueno ustedes los compañeros de Azompa me corregirán pero hasta donde yo tengo entendido son tres juegos de pelota orientados de diferente manera de diferente tamaño y contrasta mucho con los de Montalban porque en Montalban solamente hay dos estos se encuentran muy separados y en Azompa están todos aglutinados en el conjunto monumental ahora bien vamos a pasar a otro ejemplo de juego de pelota y este es bien interesante porque no solamente tenemos el testimonio de la cancha misma sino también el testimonio pictórico Cerro de la Campana se encuentra en el brazo de Etla cercano adyacente a Xuchiquitongo y es un sitio enorme que podemos ver en la fotografía aérea en el área central se puede ver es más o menos similar a Azompa en características y los recorridos de Steve Kowalewski nos dieron luz acerca del tamaño las dimensiones del sitio es un sitio que ha sido ocupado desde la época dos temprana y tiene su apogeo en la época Montalban 3B4 o francesión y hay un montón de conjuntos arquitectónicos en el sitio destaca precisamente el conjunto que se encuentra en la cima desde la cima se puede ver en la lejanía a Montalban y a Trompa en primer lugar desde luego y todo el área circundante del valle de Etla ahí en primera instancia podemos ver el juego de pelota y el conjunto de conjuntos templo pato de oratorio que se encuentran en el centro del sitio ahora bien la cancha en sí no ha sido explorada por completo bueno se ve la forma es bastante claro no implica mucho en la diferenciación hay otros templos y conjuntos TPA aquí lo importante es que está justo a un lado de una plataforma que alberga una de las tumbas más impresionantes que se han descubierto en Oaxaca yo diría en Mesoamérica es la tumba 5 pues justamente en el interior de la tumba 5 de Montalban de Cerro de la Campana perdón se encontró diferentes cámaras todas ellas pintadas con una gran calidad con jambas con piedras grabadas en fin estos son ejemplos de cuando se descubrió la tumba cuando se las compañeras de la Coordinación Nacional de Conservación de Lina intervinieron en los años 80 y destaca el colorido precisamente de sus muros y traigo aquí a colación los muros porque precisamente en los murales de la tumba se encuentran representaciones de jugadores de pelota y esto es bien interesante porque en realidad la tumba está conmemorando a una familia de Real Zapoteca de varias generaciones es un linaje que vivió en Cerro de la Campana y en en uno de los muros se muestra una procesión de jugadores de pelota aquí pueden ver ustedes este cómo se encontraban los murales en el momento del hallazgo estaban algunos deteriorados por los sismos por el paso del tiempo en fin las compañeras de Conservación y Restauración lo que hicieron fue paliar estos estos daños y pudieron preservar los murales para generaciones venidas aprovecho aquí el momento para saludar a las compañeras que justamente en estos momentos están trabajando precisamente ahorita en la tumba de Suchiquitongo les mando un cordial saludo porque ellos son parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y realizan una labor igual de importante que los arqueólogos la restauración y la conservación de los murales en tumbas prehispánicas aquí ustedes pueden ver notar los detalles de los jugadores de pelota hay que decir que ellos estaban cubiertos con una máscara con una especie de máscara así como las de béisbol es un protector realmente para evitar que la pelota le golpee en la cara pueden ver ustedes también que lleva unas manoplas y unos al parecer son plantas es un elemento trifoláceo y este motivo es bien interesante porque se repiten muchas de la iconografía de Zapoteca lo vamos a ver en un momento estas son fotos de los muros y estos son dibujos de las compañeras de conservación cuando hicieron la restauración de la tumba entonces pueden ver ustedes aquí como están los jugadores de pelota ellos llevan una máscara arriba de la máscara hay varias personificaciones de seres importantes como un jaguar un lagarto un chicane una serpiente de fuego una deidad relacionada con el chipetote que en fin cosillo y todos ellos llevan este tipo de manoplas es decir este artefacto redondo y del otro lado tienen una esta especie de planta o artefacto trifoláceo y que es justamente lo encontramos en la arqueología también en artefactos esta es una manopla en una colección que fue registrada hace años por la dirección de registro arqueológico de Lina y básicamente es una manopla de piedra que tiene la representación de un jaguar es un jaguar la cara de un jaguar pero pueden ver ustedes también que en el tocado del jaguar tiene este elemento trifoláceo este tipo de plantita que está amarrada con un nudo entonces imagínense esta es una manopla con la cual se tiraba se golpeaba la pelota entonces imaginen ustedes la sensación de estar jugando ahí en la cancha de juego de pelota tener el poder del jaguar y decir mandar la pelota al otro lado de la cancha así con el poder del jaguar muy emocionante bueno hay otro ejemplo también de jugadores de pelota este es mucho más antiguo que el ejemplo de Xuchiquitongo en Tainzú y Tainzú es bien interesante porque aquí existe una galería así se le ha llamado a este conjunto de lápidas que fueron elaboradas en la época de Montalbán II y que estaban asociadas a una gran plataforma atyacente al cerro de Tainzú Tainzú es parte de un gran sitio arqueológico que conforma no solamente este lugar sino también parte del cerro de Macuizóchitl y se extiende por una buena parte del valle de Tlacolula pero Tainzú es un sector de este gran sitio donde se conserva un jugador de pelota y sobre todo resalta por las expresiones plásticas de los jugadores aquí los podemos ver en estos dibujos de Andy Stouffer es la dibujante del proyecto del doctor Bernal en los años 60 cómo están los diferentes jugadores en posiciones anatómicas contorsionistas denotando un movimiento violento a veces pues muy ágil desde luego y con los protectores que tenían justamente en la cabeza y los guantes que también se pueden ver de hecho la publicación del doctor Ignacio Bernal y de Arturo Oliveros dan a conocer esta serie de relieves pero también otras características interesantes del sitio el dibujo del medio es gracias al doctor Marcus Winter mi colega del centro de Ináhuaxaca que esquematizó digamos la representación de estos jugadores de pelota llevan una careta protectora es precisamente para proteger los golpes en la cara un protector del estómago la faja justamente en la cintura y una rodillera precisamente esto concuerda con la descripción por ejemplo de Córdoba de como decía en el diccionario de Fray Juan de Córdoba de como se jugaban con las nalgas es decir con la cintura y como se jugaba también con la mano y en este caso podemos ver en la fotografía de la derecha una manopla es decir prácticamente un guante que se anudaba en la muñeca en el antebrazo en el brazo perdón y lleva una pelota hay diferentes interpretaciones acerca de cómo se jugaba esto algunos compañeros dicen bueno esto no es precisamente el juego de pelota que ahora conocemos sino es otra cosa hay también inclusive interpretaciones acerca de que es una cuestión ritual de golpes en fin como si fuera un boxeo hay diversas interpretaciones acerca de estos monumentos pero yo me quedé pensando estuve reflexionando la otra vez con una colega una querida amiga a Marta Alfaro una antropóloga física a quien le mando un cordial saludo y le pregunté bueno en el caso de que por ejemplo tuviéramos la suerte de encontrar un entierro de un jugador de pelota cómo podríamos identificarlo cómo podríamos saber que es realmente un jugador de pelota entonces ella hizo una observación estuvo pensando bueno pues efectivamente el trabajo el ejercicio tendría que desarrollarse los músculos el hombro antebrazo el atomen la región de la nalga y la pantorrilla y desde luego los músculos a su vez dejarían marcados en los huesos y estos huesos nos indicarían que los individuos tendrían que hacer una decomplexión robusta tendrían paquetes estabilizadores articulares probablemente tendrían lesiones en cadera porque también ocurre que existen lesiones o fracturas dislocaciones artrosis localizadas no patológicas y en general desgastes y esto también fue bien interesante porque dije bueno no hemos al menos no hemos identificado en los restos óseos de las decenas y decenas de entierros humanos que se encuentran en el Valle de Oaxaca indicadores de este tipo quizás porque simplemente no los hemos visto o no los hemos querido ver o tal vez están ahí tal vez hemos dado con varios jugadores y no nos hemos dado cuenta pero es importante reflexionar acerca de estos identificadores desde luego los jugadores estaban relacionados con la realeza con el poder dirigente pero estos también debieron de haberse forjado también desde la niñez es un ejemplo de un relieve maya muy famoso en el cual se ve al señor jugando la pelota con un cautivo el cautivo es la pelota misma es un pobre individuo pero esto me llevó a reflexionar acerca de que bueno para jugar la pelota si uno es soberano entonces uno tiene que conservar la forma tiene que realmente hacer ejercicio y hacer la práctica y esto también me llevó a pensar bueno los jugadores de pelota en sí no eran un gremio no eran un gremio como trabajadores mismos pero debieron de haberse formado desde la niñez desde la juventud y desde luego pues está el aspecto también sagrado el ritual que ocurre dentro de la cancha no solamente el juego sino también otros actos como por ejemplo el acto de sangrado en este caso el acto de la decapitación que es muy notable y es muy visible en Tajín por ejemplo donde se le está quitando la cabeza con un gran cuchillo y hay relieves que se encuentran también donde se muestra a los jugadores decapitados ahora es importante decir que estos son actos culminantes del juego no quiere decir que todas las veces que se jugara el juego hubiera decapitados o este tipo de actos este es algo que todavía tenemos que reflexionar cuál era la regularidad de estos actos rituales dentro de la cancha ahora también otro aspecto interesante es porque no existen o por lo menos no hemos identificado canchas de juego de pelota en algunas comunidades que nosotros actualmente consideramos como importantes por ejemplo Tilantongo es un sitio mixteco ni más ni menos que la sede de uno de los importantes señoríos mixtecos donde vivió el señor Ocho Venado Carra de Jaguar pero en el registro arqueológico no tenemos una cancha de juego de pelota ahí identificada desde luego la arqueología como ustedes saben nos da sorpresas cotidianas a veces cuando se abre una calle aparecen hallazgos pero hay elementos como la cancha de juego de pelota que debían ser muy muy visibles de por sí otro ejemplo es Mitla que pues también no existe una estructura semejante como una cancha y esto me llevó a pensar a reflexionar con otros compañeros como Leobardo Pacheco e Iván Holguin acerca de por qué no hay una cancha de pelota bueno quizás no había necesidad de una construcción frumada a lo mejor se conjugaban entre los espacios abiertos que caracterizan a Mitla bueno en el caso de Sachila por ejemplo es diferente porque ahí todavía hay un espacio sin excavar y de acuerdo a las reflexiones de Ismael Vicente de Javier Urside de Marcos Winter pues probablemente el juego de pelota se encuentra en el espacio que abarca entre la plaza municipal frente a la iglesia o está debajo de la iglesia misma del pueblo y bueno voy a terminar ya mi intervención diciendo que pues sigue siendo un juego que se juega en diversas comunidades de Oaxaca pero también fuera de Oaxaca en California en la Ciudad de México en fin y yo quiero agradecer a los compañeros porque para jugar un juego pues hay que jugar con muchos y se deben de formar equipos pues les agradezco mucho el tiempo y termino mi presentación aquí muchas gracias muchísimas gracias arqueólogo Ángel Iván Rivera sin duda un tema súper importante y que apasiona a muchísimas personas lo que es el juego de pelota le agradecemos muchísimo los comentarios y saludos que nos están haciendo llegar a través de el canal de YouTube y le recordamos a todo el público que pueden dejarnos en la caja de comentarios sus saludos preguntas comentarios y dudas sobre cada una de las ponencias y que al término de estas las retomaremos para planteárselas a nuestros ponentes y que puede existir de este modo retroalimentación entre el público y los especialistas mientras tanto le agradecemos mucho los saludos a Paul Smith a Marcela Chacó muy buenos días es una gran oportunidad de escuchar estos temas desde la lectura de especialistas y la participación comunitaria María Gutiérrez Rosa López agradecemos sus saludos desde Los Ángeles California Centéotl Mendoza Molina María Gracia Bocholini saludos desde Italia Sherman Héctor Osborne Raquel Cabrera Auster y Litz muchas gracias por sus saludos Leobardo Pacheco desde la zona arqueológica de Mitla quien le mandamos un saludo nos comenta que es muy interesante la manopla y es triste que no se puedan conocer en muchas ocasiones en el contexto arqueológico de ellas reconociendo México muy buena conferencia muchísimas gracias por sus comentarios y saludos y pues los invitamos a que planteen sus dudas y preguntas para nuestros ponentes vamos a dar paso ahora a la segunda conferencia de esta mañana que corre a cargo del arqueólogo José Leonardo López Zárate él es investigador en el centro Inao Oaxaca y su ponencia lleva por título Atzompa arriba abajo y encima del cerro del Mojote bienvenido Leonardo me voy a permitir hacer lectura de la reseña curricular del arqueólogo José Leonardo López Zárate es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha colaborado en diversas investigaciones arqueológicas en la Ciudad de México Estado de México Tlaxcala y Campeche desde el año 2002 se ha especializado en la arqueología y etnohistoria de Oaxaca específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec Mixteca Alta y Valles Centrales participando activamente en proyectos de Lina CIESAS Universidad de Georgia y la UNAM además ha tenido experiencia como docente en la extinta licenciatura de arqueología impartida en la UAPJO así como en la formación de guías de turistas José Leonardo es autor de poco más de una docena de artículos y capítulos especializados en arqueología así como del libro Relatos de Barro Verde Cuentos y Leyendas de Santa María Atzompa además se dedica a estudiar el presente y pasado de la cultura de Santa María Atzompa su comunidad de origen donde ha integrado un pequeño grupo de trabajo dedicado a difundir la cultura atzompeña tema sobre el que ya ha publicado un artículo y preparar una monografía histórica y qué mejor que tener a una persona originaria de la comunidad de Santa María Atzompa a quien estamos celebrando en esta tarde bienvenido Leonardo y pues nos quedamos contigo pues muchas gracias por la invitación de verdad es un honor estar con ustedes en este noveno aniversario de la apertura de la zona arqueológica del conjunto monumental de Atzompa estuve presente aunque sea desde la parte de afuera durante la presentación y fue muy emocionante en ese momento y sigue siendo muy emocionante ahora muchas gracias por la invitación y antes que nada me disculpo por haber cambiado la temática la plática por las cuestiones de logística ahora como usted bien dice el tema se llama Zapoteco se llama arriba abajo encima del cerro del Mogote y me voy a me voy a dedicar a leer un poquito para reducir un poco el tiempo no extenderme demasiado por favor la siguiente pueden poner la ponencia la diapositiva muy bien ese es el título de la ponencia y pues este tomando en cuenta que que las celebraciones hacia el cerro del Mogote que es como lo conocemos personalmente generalmente en Atzompa pues me tomé la molestia de de trabajar sobre una plática muy breve la siguiente diapositiva por favor y dice con su cumbre alcanzando los casi mil novecientos metros sobre el nivel del mar el cerro del Mogote también conocido como del Bonete o en menor medida como el 10 es la principal prominencia orográfica en el territorio del actual municipio de Santa María Atzompa igualmente en el sur del Valle de Etla ubicado en la frontera con San Pedro Isla Huaca y la agencia de Montoya el Mogote ha sido un lugar preponderante en la imaginería colectiva de varias de las comunidades que han crecido bajo su sombra relegado recientemente por los arqueólogos a un mero satélite de Monte Albán su importancia simbólica parece anteceder a la fundación de la gran urbe zapoteca y sobrevivir a su decadencia en la presente exposición haré un breve recuento de las diversas comunidades que en torno a este importante cerro se han asentado desde la etapa de las primeras aldeas hasta la actualidad un recorrido de casi tres mil quinientos años que es posible seguir a través de las disciplinas dedicadas al estudio del hombre y su entorno tenemos gracias a diversos estudios que vienen incluso desde el siglo diecinueve un amplio conocimiento de cómo se ha ido ocupando el valle de Etla particularmente el lado sur y en específico el territorio de lo que hoy es Santa María Atzomba tenemos estudios desde las primeras participaciones de Manuel Martínez Gracida que recuperó una gran cantidad de vasijas provenientes de entierros de Atzomba hasta diferentes investigadores y arqueólogos y antropólogos que se han dedicado a estudiar cómo se ha desarrollado esta comunidad la historia de los asentamientos humanos en torno al mugote se remonta al inicio mismo de la sedentarización generalizada en los valles centrales de Oaxaca aproximadamente por el año 1500 antes de Cristo aquellos primeros pobladores dejaron huellas de sus aldeas al menos en dos sitios específicos al pie del cerro el primero de ellos el más conocido es el sitio Tierras Largas ubicado en la actual colonia samaritana y localizado a final de la década de 1960 como parte del proyecto de arqueología de ecología humana del valle de Oaxaca dirigido por Ken Flannery el segundo sitio poco conocido es resultado de un fortuito hallazgo realizado durante la nivelación de un terreno ubicado en lo que hoy es el barrio de San Sebastián en plena cabecera municipal el establecimiento de estos dos tempranos asentamientos se dividió a la abundancia de caza en los bosques que cubrían Almogote así como a las fértiles tierras formadas por el aluvión e irrigadas no con las aguas del río Atoyac como suelen proponer los investigadores sociales sino con las del Atoyac Chiquito o río de Atzopa cuyo cauce se mantuvo inalterable hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX cuando fue desviado hacia Viguera para desembocar ahora sí en el Atoyac Grande además varios arroyos descendían alegremente por las diversas barrancas del cerro proveyendo de agua dulce para el consumo de humanos y animales por el igual es fácil imaginar como la relativa abundancia de alimentos y agua proveída por el Mogote le convirtió en un cerro de mantenimientos ante los ojos de los primigenios habitantes de Atzopa un contenedor de dones y riquezas tanto materiales como espirituales idea que se ha mantenido hasta la actualidad pues los habitantes de Atzopa aún le consideran un espacio diferente donde vive el encanto donde se abre el túnel que lleva a otras dimensiones y a otros tiempos donde está el mercado con mercancías todas de oro donde se guarda el agua y donde vive el diablo por favor la siguiente diapositiva aquí vemos una imagen de cómo se dieron los primeros asentamientos arqueológicos en torno al cerro de Atzopa teniendo como espacio principal y al mismo tiempo se observa el cauce del río Atoyac y el antiguo cauce del río Chiquito que además en su trayecto solía formar pequeñas lagunas de las que se alimentaban las personas que vivían en la comunidad la siguiente diapositiva por favor durante todo el periodo preclásico los asentamientos no parecen haber crecido demasiado manteniendo apenas unas cuantas familias que formaban las aldeas y que se mantenían de un entorno ecológico que les sustentó a lo largo de casi mil años hasta que por el año 500 antes de Cristo ocurrió una revolución cultural de gran magnitud la fundación de Monte Albán y el inicio del urbanismo tal evento tuvo destacadas consecuencias en toda el área de Oaxaca pero tuvo mayor impacto sobre área de influencia inmediata el recorrido arqueológico realizado por Richard Blanton y sus colegas en la década de 1970 indica que el cerro de Atzomba empezó a presentar ocupaciones humanas durante lo que solían llamar lo que solían llamar los arqueólogos época Monte Albán uno tardío y que ahora se conoce como fase P siguiente diapositiva por favor así entonces aproximadamente por el 300 antes de Cristo comenzó la ocupación humana del Mogote en su estribación noroccidental de manera aún bastante tímida al mismo tiempo otras comunidades prosperaron menudamente en torno al Mogote principalmente las ya conocidas tierras largas y algunas rancherías dispersas sobre los meríos de San José Hidalgo y Santa Catarina Montaño ambos agencias de Santa María Atzomba los resultados del mismo recorrido de Blanton indican que durante la fase Misa o lo que se conocía como Monte Albán 2 entre el año 100 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo diversos grupos humanos aumentaron su presencia sobre las faldas del Mogote en el sitio que ya en el sitio ya mencionado además de la estribación nororiental sobre el espacio en que hoy se ubica gran parte de la cabecera municipal de Santa María Atzomba el lento pero decidido ascenso hacia las laderas del cerro pudo tener connotaciones defensivas pero también pudo deberse a ligeras inundaciones producidas en las tierras bajas entre las crecientes de la Toyac y del río Chiquito o bien buscando liberar la franja de tierra cultivable que si bien era extremadamente fértil no era muy amplia en esta área ya durante el periodo clásico específicamente durante la fase epitao es decir en entre el 350 y 500 después de Cristo cuando se dio la mayor influencia desde el centro de México a través de los totihuacanos el crecimiento urbano aumentó exponencialmente fundándose entonces una ciudad en la cima del cerro siguiente diapositiva por favor estrechamente relacionada con Montalbán tal y como fue propuesta a partir de las exploraciones realizadas por el equipo de Alfonso Caso a finales de la década de 1930 y que ha sido confirmada por el recorrido de Blanton realizada décadas después las recientes exploraciones llevadas a cabo por el equipo de la doctora Nelly Robles en la cima del cerro ahora bautizado como conjunto monumental de Atzompa complementan los resultados de Caso y Blanton tales trabajos han confirmado que el auge del asentamiento en el Mogote ocurrió durante la llamada época Montalbán 3B4 es decir durante las fases Peche y Shaw fechadas para el 500 al 650 después de Cristo y 650 al 850 después de Cristo respectivamente siguiente diapositiva por favor es posible que el incremento ocupacional se debiera al desplazamiento de un linaje importante de Montalbán hacia el Mogote con el fin de controlar las minas de barro con que se fabricaban gran parte de la cerámica utilizada en la gran urbe así como para contar con un sitio satélite encargado de mantener una de las líneas de defensa de Montalbán ante posibles ataques de grupos rivales como bien pudo ocurrir en el clásico temprano independientemente de la razón de la fundación de la ciudad en su cima es claro que el Mogote proveía de claras ventajas geográficas simbólicas para el linaje que en ella señoreó y del que se conoce al menos un integrante el señor Ocho Temblor siguiente diapositiva por favor es necesario aclarar que la gran mayoría de los edificios que ahora podemos observar en el sitio corresponden a ese momento de auge y paradójicamente de abandono pues la ciudad dejó de crecer a finales de la fase show y fue abandonada relativamente rápido el afloramiento de varias canteras y bloques petros en proceso de manufactura para mampostería así parecen confirmarlo siguiente diapositiva una vez que los habitantes de la cima del Mogote le abandonaron al final del periodo clásico no es claro cómo se reestructuraron los patrones de asentamiento en el área aunque sí sabemos que las tentativas por habitar el Mogote cesaron específicamente desconocemos lo que ocurrió con los hablantes de Habla Zapoteca una vez que se alejaron de la cima pues no existen evidencias claras de ocupación durante el posclásico temprano o fase leobá lo que sí sabemos gracias a documentos coloniales tempranos es que durante el posclásico tardío o fase chila fechada entre 1200 y 1521 después de cristo grupos mixtecos asentaron en gran parte del territorio circundante a Monte Albán y por ende al Mogote no sabemos si los recién llegados mixtecos conquistaron a los zapotecos y los integraron a su propia comunidad o bien si los desplazaron para apropiarse de su territorio ocasionales hallazgos de restos arqueológicos han demostrado la existencia de varios asentamientos correspondientes a la fase chila destacando el ya conocido tierras largas el centro del mismo pueblo de Atsompa y el paraje conocido como la laguna evidencias de un pequeño asentamiento en este último sitio permite pensar que existía control directo durante esta fase sobre las minas de barro ubicadas todavía en este paraje que aún funcionan en el mismo fue durante la fase chila cuando Atsompa obtuvo su nombre actual otorgado por los mexicas que controlaban la región de Coyolapan desde el siglo XV así pues en el contexto internacional del imperio mexica se le empezó a conocer como Atsompa aunque los mixtecos locales le bautizaron como Tzinimini se ha sido traducido generalmente como en la cabecera de la laguna apoyándose en los datos otorgados por el vocabulario de Alvarado allá de la mixteca pues es fácil reconocer este significado nombre que mantuvo hasta ya muy entrado el periodo colonial este Tzinimini ocupó parte de los lomeríos nororientales del mogote y es el verdadero antecesor del actual pueblo siguiente diapositivo aquí vemos una imagen de todo alrededor de Atsompa durante los tres siglos del periodo colonial los asentamientos humanos erigidos con el mogote como punto referencial mantuvieron una constante dinámica de crecimiento y decrecimiento debido a las condiciones de repartimiento de tierras y tributarios con la excepción de Atsompa que creció hasta convertirse en una comunidad de aproximadamente 700 habitantes alrededor del territorio fueron fundando diversos ranchos y haciendas cuyos habitantes vieron en el mogote solo un cerro con un fuerte problema de erosión que se incrementó considerablemente con la introducción de ganado menor y sin compartir el sentimiento de veneración que los oriundos le proferían al saberle sede de un antiguo poblado del que no conocían más que leyendas al ser primero una estancia de Cunlapan y después de Santa María del Marquesado las autoridades de Atsompa poco pudieron hacer para frenar una migración constante que a la larga terminaría juntándose en el pueblo mismo incrementando su población tamaño y varias de sus costumbres sobre esto el punto importante es que ante la creación de diferentes ranchos muchos de ellos de formación dominica de creación creados por los frales dominicanos y la fundación de al menos tres haciendas pues empezaron a atraer muchísima gente de fuera que a la larga terminaron asentándose en la misma comunidad son escasos los documentos coloniales que dan fe de los asentamientos en Atsompa durante la colonia aunque dos de ellos son destacables el primero es un mapa fechado para 1523 cuyo estilo parece indicar que en realidad fue realizado un siglo más tarde que acompaña el testamento del señor Diego Cortés llamado en mixteco Sawiyuchi cacique de San Juan Chapultepec en dicho documento por favor la siguiente diapositiva en dicho documento se aprecia el dibujo de una serranía que coincide con el macizo montañoso de Monte Albán en cuyo extremo más distante aparece el cerro del Mogote acompañado de una glosa en español que dice monte de Achompa y otro en mixteco que reza yucutsinimini básicamente es lo mismo al pie del cerro está dibujado un cuerpo de agua llamado mixteco minicucha y que puede traducirse como laguna redonda misma que puede dar origen al nombre mixteco de Achompa siguiente diapositiva por favor el otro documento interesante es el mismo lienzo de Achompa un documento que aparentemente se encuentra desaparecido desde mediados de la primera década del presente siglo y que data del último tercio del siglo XVIII en esta reproducción fotográfica que les muestro localizada en el acervo de la fundación Bustamante se puede observar que el pueblo de Achompa está ubicado sobre una loma larga que desciende desde el Mogote dándole cierta prioridad a la preponderancia del cerro otras comunidades aparecen representadas pero las características propias de la fotografía impiden detallarlas para el siglo XIX existe mucha mayor información documental desde los recuentos de las diversas estadísticas como los de Murguía y Galardi hasta los cuadros sinópticos de Martínez Gracida en los que la existencia de los diversos pueblos haciendas y ranchos del área quedan de manifiesto aunque sin prestar mayor importancia a su relación con el Mogote no así lo hacen al interior al interior de el Mogote es hasta la invasión francesa el siguiente diapositiva por favor es hasta la invasión francesa a mediados de la década de 1860 cuando al fin aparece el Mogote representado en toda su magnificencia en un plano topográfico se trata de un de un mapa que llama algo así como los alrededores o el medio ambiente alrededor de Oaxaca realizado por los invasores galos para pormenorizar los alrededores de Oaxaca y facilitar la toma de la ciudad capital en este interesante mapa el Mogote ya parece mencionado como Cerro de Azompa así con S aunque por un error del dibujante final se le aplica el nombre de El Sombrerete al Cerro del Gallo cuando en realidad ese es otro de los nombres del Mogote después se deriva en lo que se conoce actualmente como el Cerro del Bonete además de contar con la ubicación y preciso trazado de las calles de la cabecera municipal en la misma carta aparecen ilustrados cada uno de los núcleos poblacionales del territorio incluyendo un par de los que no se tiene más memoria que la documental un par de ranchos que solamente aparecen mencionados aquí y que ya no existen en la memoria colectiva de la comunidad este interesante mapa nos indica la presencia de las diversas haciendas y ranchos bajo jurisdicción de Azompa durante la primera mitad del siglo XX Santa María Azompa vio modificado su territorio de manera constante generalmente para bien gracias a las reformas agrarias promovidas por los gobiernos emergidos de la revolución mexicana los ranchos y haciendas que languidecían desde finales del siglo XIX vieron su abrupto final en esta etapa muchos de los habitantes de estos espacios buscaron refugio en la cabecera municipal y otros más crearon agencias como San Jerónimo Yahuiche y Santa Catarina Montaño en el caso de la hacienda de San José fueron habitantes de San Andrés Isla Huaca quienes vinieron a crear esta otra agencia de Azompa muchos de los desplazados de las haciendas y del rancho San Antonio formaron el llamado barrio de San Sebastián o barrio Chico espacio que hoy está integrado plenamente al casco municipal pero que en un principio mantuvo escas relaciones con el resto de la población que no les consideraba más que fuereños oportunistas un fenómeno que se está repitiendo actualmente con todas aquellas personas que han llegado a las colonias o a los fraccionamientos del pueblo durante la segunda mitad del siglo Azompa vivió una etapa de bastante calma y estabilidad acaso con la esporádica llegada de comerciantes que establecían sus modestos negocios en la comunidad así como la esporádica presencia de investigadores sociales de los que un par se integraron plenamente a la comunidad pero solo por unos cuantos meses aún así sobreviviendo su memoria dentro del colectivo municipal el surgido del transporte público el siguiente diapositiva por favor el surgimiento del transporte público creó cierto movimiento migratorio hacia el exterior del poblado generalmente hacia los estados o hacia los campos agrícolas de los Estados Unidos o bien hacia las áreas semiindustriales de las grandes ciudades de México más no en sentido inverso pues no hubo establecimientos considerables de nuevos vecinos sin embargo durante la década de 1990 se desató una fiebre de compraventa de terrenos convirtiéndose en un polo de atracción poblacional primeramente ocupacional para gente de comunidades recónitas y después para personas de otras localidades de los valles centrales de Oaxaca incluyendo la ciudad capital y finalmente para la gente de otras entidades federativas y hasta de origen internacional que fundaron fraccionamientos y colonias indiscriminadamente con la complacencia de las autoridades municipales de esta manera la población del municipio ha visto un crecimiento desmedido a partir de 1990 cuando el municipio contaba con sólo 5.781 habitantes un lustro después en 1995 la cuenta subió a 11.293 y a 15.749 en el año 2000 para el año 2010 la población la población del territorio ha alcanzado 27.465 habitantes y por supuesto es de temer el número de habitantes que resultará del actual censo de población que seguramente a través de los trabajos del INEGI estaremos llegando a un rango de 35.000 y 40.000 habitantes todos apiñados de una manera u otra en torno al cerro del Mogote que sigue siendo ese centro espiritual de toda la comunidad a manera de conclusión a lo largo de casi 3.500 años de historia humana en el valle de Oaxaca el cerro del Mogote se ha levantado orgulloso y proveedor frente a las diversas comunidades humanas que en torno a él se han fundado primeramente como proveedor de alimentos directos y recientemente como proveedor de atracciones turísticas el Mogote es un padre en el maquinario colectivo de los oriundos de Santa María Atzomba a pesar de las arraigadas creencias cristianas la gente vieja de Atzomba le sigue concediendo al Mogote la categoría de cerro de sustento toda vez que se le considera contenedor de magia y fertilidad en la memoria colectiva de los viejos atzompeños pervive la creencia de que dentro del Mogote existe una gran cantidad de agua al igual que en el cerro de San Felipe y algunos otros cerros alrededor cuentan que en algún momento se juntó tanta agua que ésta estuvo a punto de reventar a los tres cerros e inundar el valle pero justo antes de la tragedia apareció la Virgen María con su rostario agrandado por supuesto de manera milagrosa y con ello amarró los tres cerros y evitó la inundación a la par a la par de ello la mitología en torno al Mogote se ha ido incrementando mezclando viejos mitos como el dueño del cerro el encanto la cueva las brujas como bolas de fuego con espectros brotados del cine o cuentos aparecidos que han llegado con los nuevos y viejos vecinos al menos en el folclor atzompeño la mirada reverencial hacia el Mogote subsistirá una generación más después no sabemos qué pasará lo que sí es seguro es que tarde o temprano la gente volverá a vivir abajo arriba y alrededor del Mogote o al menos hasta que el Rosario de la Virgen se rompa siguiente diapositiva pues muchas gracias muchísimas gracias arqueólogo Leonardo por esta interesante muy interesante presentación que nos compartiste le recordamos al público que nos está siguiendo que sus preguntas las vamos a retomar al final de las tres presentaciones para poder planteárselas a cada uno de nuestros ponentes mientras tanto le agradecemos muchísimo los saludos a María Gutiérrez quien pide felicitar a los ponentes Miguel Ángel Medina Jen saludos también para Sonia Martínez Sonia María Merizalde que hace enviar sus saludos desde Ecuador y para Rosa López que nos planteó una pregunta que más tarde vamos a retomar a Fernando López nos manda saludos desde Argentina y nos comparte un poco de su labor como huaquero se considera un arqueólogo autodidacta nos dice y particular conservador de artefactos prehispánicos que comúnmente fueron guardados en depósitos de museos y jamás pudieron ser vistos por las personas de la comunidad por esa razón creó su propia colección y la disfruta mucha gente aquí en Oaxaca existe la figura bueno y en México pero Oaxaca fue pionera en la figura de los museos comunitarios que justamente tratan de devolver a las comunidades esa posibilidad de resguardar su propio patrimonio material y arqueológico Ismael Pérez envía sus saludos desde la Ciudad de México lo mismo que Leonardo Herrera Mota agradece la investigación y los datos compartidos y considera de gran utilidad conocer el pasado saludos desde Oaxaca Ernesto Díaz Villalobos felicitaciones y saludos muchísimas gracias por todos sus saludos y bueno recordamos que sus preguntas las pueden plantear con toda confianza que serán retomadas en términos de las ponencias vamos a dar paso ahora a la tercera y última ponencia de esta mañana esta ponencia tiene por título la importancia del trabajo comunitario en la preservación de la herencia cultural el mamut de Catepec y correrá a cargo de Miguel Ángel Trinidad quien nos acompaña desde la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones Miguel Ángel Trinidad Meléndez es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia actualmente es subdirector del Centro de Investigación Documentación e Información de Museos en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia participó como corresponsal del proyecto de investigación arqueología en el Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo de 1985 a 1989 elaboró el guión museográfico del Museo de la Cultura Ñajñú en Ixmiquilpan Hidalgo y en 1990 colaboró en el proyecto Origen del Anaranjado Delgado del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAP en el año de 1994 participó en el proyecto especial Teotihuacan y colaboró en la curaduría y museografía manejo y montaje de colecciones para el Museo de Sitio de Teotihuacan y el Jardín Escultórico de 1995 a 2000 fue jefe del Departamento de Investigación y Conservación de la Zona Arqueológica de Teotihuacan desarrolla y elabora los contenidos para la señalética de esa zona guías y mini guías elaboradas por el INA en ese sitio asimismo llevó a cabo la curaduría y elaboración de guiones para diversas exposiciones temporales en diferentes espacios expositivos en Teotihuacan y colaboró en los procesos curatoriales de varias exposiciones nacionales e internacionales del INA en el año de 1996 colabora en la curaduría de la exposición Imaginarios Mexicanos que se llevó a cabo en el Museo de las Civilizaciones en Quebec Canadá en colaboración con el Museo de Culturas Populares de Conaculta actualmente Secretaría de Cultura en 1997 realizó la curaduría y guión museológico de la exposición internacional Teotihuacan una ciudad cosmopolita del México antiguo que presenta en el Museo del Oro en Bogotá Colombia y en el Museo de Arte de Lisboa Portugal así como en México en las ciudades de Colima Querétaro Monterrey Durango Torreón y Mexical de 2000 a 2002 colabora como subdirector de exposiciones internacionales en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones entre los años 2003 y 2012 funge como director del Centro Comunitario Ecatepex Casa de Morelos donde desarrolló proyectos de vinculación cultural con la comunidad investigación curadurías guiones museología y museografía en el 2013 fue invitado a colaborar nuevamente con la zona arqueológica de Teotihuacan para desarrollar un diagnóstico solicitado por la UNESCO de los 22 kilómetros cuadrados que integran la ocupación prehispánica de Teotihuacan del año 2014 a 2019 se reintegra nuevamente a la subdirección de exposiciones internacionales de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA que es donde elabora actualmente en el año 2019 hasta la fecha se ha hecho cargo de la Subdirección de Información Documentación y Normas de esa Coordinación Nacional a cargo de la Gestión de Información de los 162 Museos de la Red del INA Muchísimas gracias a artólogo Miguel Ángel Trinidad por su presencia en este noveno aniversario de la apertura del conjunto monumental de la zona Hola, buenas tardes a todos espero se encuentren bien y todos alrededor de ustedes en casa y en el trabajo gracias por la invitación realmente es un gusto y un placer estar con ustedes aquí para compartir algunas de las cosas que hemos visto en este trabajo relacionado con la arqueología no la que uno hace sino también la que otros compañeros hacen dentro del instituto y como la comunidad la comunidad siempre tiene una respuesta diferente a lo que las instituciones pensamos y tienen una visión a largo plazo mucho más importante particularmente voy a ser no soy experto en prehistoria no soy experto en mamuts voy a hacer un recuento de esta parte de de que está sucediendo con los mamuts en el en México México es un país precioso ¿no? ahí podemos ver cuatro lugares marcados al norte en Sonora un sitio arqueológico que se llama o fue nombrado como el fin del mundo a la mitad de a la mitad de todo y a la mitad de la nada entre Hermosillo y Nogales digamos donde se tienen en contexto arqueológico algunas puntas de una tradición que se le ha llamado Clovis que tiene que ver con grupos cazadores recolectores que estuvieron en contacto con la megafauna mamuts hormigueros dientes de sable camélidos y otra serie de especies del lado derecho donde está la península de Yucatán está se encontró una cueva una de estas cuevas inundadas unos restos de una mujer esta mujer se le dio el nombre de la mujer de las palmas me adelanto una este a través de la investigación antropológica y arqueológica se hicieron estudios análisis y se enviaron a uno de los talleres más importantes en el mundo para la reconstrucción de los rasgos físicos a través de restos óseos de la señora de las palmas es una mujer entre 45 y 50 años alrededor de 1 50 de altura pero esta sería su decisión a mí y esta es ya de broma muchos han dicho que es la abuelita de México pero junto con ella otra serie de hallazgos en la península han cambiado un poco la historia de cómo ha venido la migración o cómo se dio la migración hacia el continente americano sobre todo porque tienen rasgos del sureste asiático se pensaba que era más bien el norte asiático que había incursionado hacia América por el norte y poblado América pero en este caso se tienen ya estos elementos en el caso de la mujer de las palmas tiene una antigüedad aproximadamente de 8000 años Atsomba ya afortunadamente ahorita Iván nos ayudó a conocer esta historia desde los primeros habitantes a la actualidad en Atsomba comentó algunos temas importantes que voy a mencionar más adelante y aquí tenemos Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria es uno de los siete pueblos originarios de Catepec en Catepec que es uno de los municipios actualmente más grandes del mundo o en términos de población es un municipio que alberga gente de toda la república yo diría también que en muchas partes del mundo tal como lo comentaron hace rato tuve la oportunidad de trabajar en un sitio que es del INA que se llama Centro Comunitario Catepec en Morelos y este sitio al igual que otros dos más que existen en el instituto uno en Chiapas y otro en Morelos son centros comunitarios dentro de la estructura del instituto y tenemos la oportunidad en estos espacios de vincularnos de una manera diferente más allá de un uso de sitio más allá de una zona arqueológica sí con una vinculación diferente fueron creados a hacer un tiempo y bueno es otra estructura del museo o centro comunitario a la gran trayectoria que tiene Oaxaca en el campo de los museos comunitarios bueno ya les enseñé la mujer de las palmas este voy a regresar un segundo nada más desde el año las los hallazgos en las juntas Clovis en Sonora tienen una antigüedad aproximadamente de 13.500 años y desde esa época junto con esta imagen que les voy a mostrar más adelante nuestro territorio ustedes pueden ver lo que nos enseñaron la primaria siempre que nunca se nos quedó marcado que era la Sierra Madre Occidental la Sierra Madre Oriental el eje neovolcánico la Sierra Madre del Sur el altiplano central el desierto chihuahuense y nuestras dos hermosas penínsulas muy contrastantes Baja Talleyformia y Yucatán en esta parte está digamos el Valle de México por aquí está el Valle de Huacán el origen del y de este lado pues tenemos los Valles Centrales en Oaxaca realmente los territorios en 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 el pasado no estaban marcados por líneas y límites precisos eran más bien como linderos naturales pero siempre hubo mucha movilidad movilidad cultural movilidad de conocimiento y movilidad de costumbres y movilidad de producto en todo México ¿sí? este desde tiempos memoriales pues el hombre venía siguiendo siguiendo los mamuts en algún momento se da también la parte importante del del maíz este me pasiona perdón y lo que vemos aquí es la representación de algunos restos de mamuts columbia que es un mamut prácticamente desarrollado en en América que es el mamut de columbia este no es no es un mamut peludo es más bien de una apariencia más elefantosa con con menos pelambrera y este mamut se desarrolla y al parecer los o al final desde la última glaciación ¿sí? cuando así como vimos en la película de la era del hielo prácticamente ¿sí? este los últimos ejemplares se están centrando hacia la parte central de México ¿sí? entonces esto es la parte que tenemos en el centro de México y ahorita lo vemos más adelante nuevamente estamos viendo la parte de la ciudad de México hago referencia nuevamente al ZOMPA pero aquí particularmente se da un efecto muy especial esto que está marcado aquí con línea blanca prácticamente son los linderos de la cuenca de México se habla mucho de la cuenca de México es un lugar que está rodeado por montañas perdón este toda el agua que cae de esta línea hacia adentro se va al centro a la parte más baja formando estos lagos cuando se habla de que llegan los españoles y se encuentran con unos grandes lagos ese es el motivo por el cual había lagos había un lindero natural una gran cantidad de montañas que se formaron hace mucho tiempo algunas incluyendo aquí en la parte sureste al Popoyalista el cerro Tlaloc por el que anda Teotihuacán de este lado la ciudad de México y aquí vamos a ver la parte de Bado Peritoria en este otro mapa vemos los lagos los lagos que encuentran los españoles a la llegada a la llegada digamos al centro de México y ven la ciudad de México Tenochtitlan como algo maravilloso en medio de los lagos se asombran al ver esto pero nuevamente comento la importancia de esto a nivel cultural es que en México si bien hubo linderos de costumbres linderos de lenguaje linderos llamemos de culturales de tradiciones enmarcados por la naturaleza nunca dejó de haber una gran comunicación entre todas las áreas hace un rato por aquí comentaba Leonardo sobre la manopla de juego de pelota en el museo de sitio de Tihuacán Leonardo hay una hay una manopla igual nada más que no tiene los elementos que comentaste simplemente tiene la parte relacionada con este rostro como de muerte pero Tihuacán y Montalbán fueron ciudades hermanas yo no creo que influenciadas o desinfluenciadas o gobernadas o conquistadas una por otra sino más bien ambas eran ciudades cosmopolitas es decir en ellas vivía gente prácticamente de todo lo que en ese momento era el México prehispánico y vivían estas ciudades y como hoy en día no hay ciudades en México donde no haya habitantes de otras partes de la república en ese mismo sentido este movimiento cultural siempre ha sido muy importante ¿qué sucede? otra vez perdón bueno tenemos los lagos y por supuesto alrededor de los lagos entre las partes altas y las montañas se desarrollan una serie de planicies planicies saliviales o planicies de buenas tierras pegadas a los lagos que tienen muy buena humedad y tienen muy buenos pasos y esto hace que la fauna pues no nada más baje el agua sino también baje alimentarse sobre todo en esta época estamos hablando de estos hallazgos que tenemos en el centro de México más de 70 yacimientos le llamamos yacimiento al lugar donde han sido encontrados restos óseos de mamuts prácticamente todas las excavaciones que se han hecho en esta ribera de los lagos hay restos de mamuts incluso sabemos de muchos otros que nos han podido rescatar porque si es una una labor muy interesante y muy larga y muy costosa hay dos hallazgos que sobresalen recientes uno de ellos es en Cultepec donde Luis Córdoba que es esta foto que vemos aquí atrás nuestro compañero Luis Córdoba es de de la dirección de salvamento arqueológico él es el papá realmente del mamut de Catepec de que vamos a ver algunas cosas más adelante y él en un rescate arqueológico en Cultepec donde ha encontrado además otros restos y armó otro mamut en la comunidad de Catepec directamente encontró una trampa para mamuts donde al menos hay restos de 14 ejemplares el segundo hallazgo también muy importante es el aeropuerto en Santa Lucía en el norte del lago de Texcoco no en el noreste del lago de Texcoco donde comenta Rubén Manzanilla que está cargando el proyecto junto a otros especialistas que por lo menos hay evidencias de 200 individuos de mamut 25 camellos 5 caballos más una cantidad de peces aves y demás que se han rescatado en las labores de salvamiento arqueológico que dieron pauta para que se genere dentro de la unidad cultural del aeropuerto de Santa Lucía un museo que un centro de investigación un centro de investigación donde van a estar todos los restos óseos de la fauna encontrada pero también todos los restos de la flora que se han rescatado a través de semillas y evidencias encontradas en las muestras de tierra regreso nuevamente al plano todos ustedes o la gran mayoría de ustedes conocerán por supuesto el centro de México aquí abajo donde está el cursor está la villa si este está muy sensible este mouse y aquí en la orilla por toda esta orilla si viene el camino viejo que va hacia el norte es el camino real lo que llamamos el camino real que va hacia el norte y va hacia Pachuca seguimos el lago este es Guadalupe Victoria este es el hallazgo en Tultepec y de este lado es el hallazgo en Santa Lucía las ubicaciones son aproximadas no las bueno la de Catepec sí pero las otras no están con certeza tal cual esta presencia de los lagos que es otro fenómeno interesante en época de secas o en estos en estas temporadas de estiaje muy fuerte ya ven que hay años donde el fenómeno del niño nos inunda y otros otra parte de estos periodos o en medio de estos periodos son los periodos de seca muy fuertes los lagos se retraen sí todos los ríos que alimentan ya sea permanentes o temporales estos lagos se retraen tienen menos caudal y se llegan a separar en algunas fuentes se habla de siete lagos sí por estas separaciones pero digamos que y bueno además los lagos también tienen una tienen una vida cuando llegan los españoles en realidad los lagos ya son lagos viejos muy absorbados por todo este acarreo del agua y la tierra que lleva los sedimentos hacia el fondo del lago y prácticamente ya hay canales dentro del lago que se tienen que hacer y se mantienen para poder tener la circulación de los bienes hacia la capital del imperio mexica comento esto de este lado en Gran Cerro que se llama Chiconauta y aquí había un camino un camino que es que al parecer es un gran camino y al barragón prehispánico hay un dique prehispánico que evita que las aguas que vienen de este lado caigan hacia el lago de Texcoco y se inunde la ciudad de México y también tiempos prehispánicos y durante la colonia durante la colonia este camino prehispánico se convierte en una calzada para carretas y en un dique construido y que se le conoce actualmente como el albarragón de San Cristóbal comento esto porque este es el camino viejo que lleva uno de los caminos que salen de la ciudad de México que lleva a Puebla y Oaxaca en esta relación bueno tengo la fortuna de llegar a este centro comunitario en 2003 estuve ahí por 10 años hasta 2013 realmente aprendí dentro del instituto la importancia del trabajo con la comunidad porque al final la comunidad es la que alimenta alimenta los museos alimenta la la capacidad y duplica triplica o quintuplica la capacidad del instituto de acercarse a la a la población a la población infantil y una gran preocupación que tenemos nosotros que también comentaba hace unos momentos Iván si esta parte de cuánto más va a durar la memoria o cuántas generaciones más va a durar la memoria que se tiene de lugar como un un espacio histórico este yo creo que la comunidad es el el centro es el núcleo de la memoria aquí en Ecatepex este es un ejemplo el mamut fue excavado en 1995 por Chris Cordoba que les comentaba y excavado muchos otros más este el proyecto de montaje final de conservación y montaje se lleva a cabo en 2010 gracias a una oportunidad que tuvimos de fondos para terminar estos trabajos y de 2003 a 2007 empezamos a hacer un trabajo permanente no teníamos tantos fondos pero permanente de consolidación de los fragmentos estas imágenes que están viendo ustedes son en las caballerizas de la casa de Morelos en Ecatepex este y así lo encontré esperando a que llegáramos nosotros a que llegara la comunidad y a que llegaran los recursos de otro lado para todos juntos trabajar en él les comento rápidamente casa de Morelos en este sitio a la orilla del lago en el camino que sale de lo que era la ciudad novihispana de México la capital novihispana de la Nueva España este cuando capturan a Morelos Morelos es enjuiciado en la Ciudad de México en las cárceles perdón en la Santa Inquisición y en lo que era la Ciudadena en aquel momento este y se decide que sea fusilado el dictamen de su sentencia de fusilamiento se le dice que va a ser fusilado afuera de la Ciudad de México no podían fusilarlo dentro habría el temor de que de que la gente se revelara y impidiera el fusilamiento así es que lo sacan muy temprano de las cárceles de la Ciudad de la Ciudad de la hace una primera hace una primera parada en la Villa de Guadalupe donde almuerzan y y toman y toman algunos alimentos y de ahí llega hasta este punto que es Casa de Morelos Casa de Morelos era una casa de virreyes era una casa también conocida como Casa del Real de Sagüe Casa de virreyes porque los virreyes cuando llegan había el cambio como ahora el cambio presidencial o el cambio de banda también había el cambio de poderes entre los virreyes entonces el virreyes saliente salía a la Ciudad de México esperaba al virrey entrante en algún espacio se encontraban y ahí había el cambio de poderes entre uno y otro virreyes al menos tres virreyes hicieron el cambio de poder en el Catepec lo cual convirtió a una casa que había sido construida para llevar el control de un desagüe que se estaba haciendo de los lagos se quedara como una casa real como en las casas reales y además guardando una de las entradas a la ciudad de México en esos tiempos había un destacamento militar entonces Moreno se ha llevado el 22 de diciembre de 1815 a este sitio y es fusilado a las 3 de la tarde y ese mismo día su cuerpo es enterrado en la iglesia de San Cristóbal digamos esa es la parte histórica y les puedo seguir contando más cosas de casa de Morelos pero esta tradición de Catepec esta capacidad que tiene Catepec de ir viendo transcurrir la historia es por esta posición que tiene en este camino primero los cazadores y recolectores y toda la fauna en esta orilla del lago posteriormente con los grupos agrícolas y Teotihuacán que lo tenemos por acá de este lado es un paso natural hacia otra serie de recursos que pueden ser la sierra y las mismas aguas dulces de los lagos del sur en esta zona desaguan todas las vaya la redundancia las aguas que vienen del norte de la cuenca de México prácticamente desde Pachuca hasta esta zona desaguan de este lado todas las aguas que vienen de este lado van directamente por el río Cortitlán al lago Zumpango y esto hace que este muro que se construye desde épocas prehispánicas evite que se inunde el resto pero esto es una una tradición milenaria de recorrido es una tradición milenaria de un lugar de paso digamos y siempre lo comenté en ese sitio Ecatepec no era un no era un destino por sí era un lugar de tránsito era un lugar también de intercambio de conocimiento de intercambio de bienes de de llegaban aquí las canoas de hecho donde está Casa Morelos hay una capilla que se llama San Juan de Cahuacán que significa lugar de canoas y San Juan eh santo asociado al agua por supuesto este y llegaban las canoas con productos seguramente en este sitio que había hay un sitio hay un sitio teotihuacano y post clásico en toda esta zona bueno desde el periclásico hay una ocupación muy fuerte aquí se pasan los productos hacia el otro lado y se empieza nuevamente el agua del lago para para circular productos esa tradición es una tradición que sigue teniendo Ecatepec sin embargo la gente fue llegando y la gente se fue quedando y ahorita toda esta franja y bueno aquí se alcanza a ver todo ya está poblado con compañeros de toda la República Mexicana bueno llegamos al mamut nuevamente viene la excavación y la excavación nos habla de que se tuvieron que juntar muchas cosas en ese mismo tiempo este y lo más importante y y también lo comentó lo comentó Iván y lo comentaron nuestros amigos de 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 estas pláticas este hablaron de una palabra ejido el ejido de 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 esto es muy interesante porque el ejido nos vincula a un concepto que es tierra el concepto de tierra nos vincula a otro que se llama arraigo y el arraigo nos vincula a otro que se llama memoria y ese esa memoria nos vincula a otro que se llama patrimonio así este en en México esta figura de de lo ejidal lo comunal es algo que ha permitido a 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 capacidad de unión y esta capacidad de trabajo unidad que es algo que ya perdimos que desafortunadamente vivimos en la ciudad pero en el campo realmente tanto lo ejidal como lo comunal es una unidad cultural aunque se haya dado elegido después de la revolución y en el reparto de tierras pero finalmente se utilizaron las estructuras tradicionales de unión de las poblaciones indígenas o agrarias este en torno a la tierra en torno al trabajo de la tierra y siguieron conservando esta cohesión si lamentablemente elegido con los cambios en la ley ha perdido esta esta tradición y se integran a a las unidades ejidales gente gente de fuera no este con los integramos gente de fuera a las unidades lidales los ejidos cuando se hace el proceso de certificación de derechos ejidales se establecen los límites como tal se marcan en este proceso nacional se marcaron todos los linderos se establecieron bien quienes los linderos también de las parcelas al interior del ejido y se dedicaron unas áreas como de reserva urbana para los ejidatarios esto pasó en la población de Guadalupe y Victoria que era el área ejidal de San Cristóbal de Catepec y en los trabajos que estaba haciendo el propietario que es otro personaje importantísimo en esta historia don Porfirio si él empieza a construir su casa está construyendo su casa empieza a excavar la cisterna para su casa y se encuentra con una con una usamenta ¿no? Regreso al término ejido si en don Porfirio no hubiera existido este concepto de arraigo a la tierra y memoria realmente esa usamenta de Mamut jamás estaría expuesta como como así expuesta ahora y que forma parte no solo de la memoria y el imaginario de Guadalupe y Victoria sino de mucha gente más él tenía una necesidad pero también había un patrimonio patrimonio de todos que estaba evitando que su necesidad se pudiera cumplir ¿sí? Este se da la buena fortuna que es otro elemento favor y que es algo que ustedes deben de considerar y tratar bien a los compañeros y cuidarlos muchos allá en Oaxaca ¿sí? Este que es que el investigador tiene muy buena relación con los cronistas y los cronistas con las comunidades y las comunidades con los ejidatarios y dicen sabemos quién puede ayudarnos en esto le hablan a Luis Córdoba que además era cronista de Tutepec sigue siendo cronista de Tutepec hacen la denuncia salvamento arqueológico lo mandan a él para hacer la excavación y aquí se juntaron dos cosas sí les digo que esto fue una una suerte de de vinculación de muchas cosas por un lado cuando la población se da cuenta y sabe y se entera de que hay una una samenta de mamón ¿no? pues todo el mundo quiere ver cómo está ¿no? entonces se lo imagina uno como acostado y y todo tirado muy bonito ¿no? y que uno puede ver los huesos todos largos este pero la gente tenía la esperanza de que esa esos restos pues no se fueran ¿no? como los comentarios decían ahí se van a las bodegas y ya no salen ya no quedan hay cajas llenas de cosas y por otro lado la enorme visión que tuvo Luis Córdoba que es el héroe en esta historia sí de decir ok vamos a excavarlos vamos a ver qué capacidad tendríamos de una reconstrucción ¿no? si el esqueleto está muy completo si le faltan algunas piezas y decir ok estamos muy cerca de Casa Morelos el lugar ideal sería poderlo llevar a Casa de Morelos hacer la restauración a empezar a hacer el armado y ver cómo vamos solventando la parte de esto se juntó los ejidatarios cuando pidieron al municipio apoyo se realizó la excavación se dio la oportunidad ¿no? bueno entre el trabajo de Luis Córdoba inicial en el 95 y el 2003 que es la foto que les había enseñado esto esto es en 2003 este pasan varios años que empezamos a trabajar la osamienta y en el 2010 tuvimos la la oportunidad de de contar con los fondos en con estos festejos del bicentenario de la de la independencia y el centenario de la revolución en Silao en el parque bicentenario se hizo una exposición que se llamó 390 partículas partículas era PPM ahora les digo no se me acuerdo que significa PPM este cambios cambios climáticos y entonces en el guión de esta de esta exposición pues se habla de la extinción de la fauna ¿no? como parte de los cambios climáticos que ha sufrido el mundo entonces esta extinción de la fauna pleistocénica esta megafauna que desaparece pues era importante tener un ejemplar se trajeron un resto de el mamut pequeño que fue encontrado en Siberia estuvo por dos meses en esta exposición hicieron la reconstrucción también de los mamuts peludos estos que aparecen en las películas en las películas y animaciones pero el curador de la muestra sabía que en el Catepec había uno nos pidieron laosamente y les dijimos sí con una condición necesitamos dinero para acabar la restauración y el montaje y el armado de la de la pieza presentamos presupuesto adelante y empezamos a trabajar el trabajo implicó no nada más era cuestión de museografía sí teníamos compañeros del instituto trabajando ahí había un equipo de restauración que tuvo la suerte también de que muchos chicos de servicio social que desde ahí de la misma comunidad que se enteraron que podían estar trabajando en el apoyo muy muy básico de conservación guiado por las restauradoras este vinieron a trabajar con nosotros yo creo que fueron en el transcurso de seis meses más de 30 jóvenes los técnicos de museografía pero biólogos sí lo que nosotros no queríamos era hacer perforaciones en las usamentas si ustedes ven la mayoría de las usamentas en otros museos los huesos están prácticamente perforados prácticamente ven como si los mamuts tuvieran prótesis y que necesitaran prótesis para para su desplazamiento que en realidad son son formas de montaje pero no queríamos nosotros eso y la otra la otro problema que tenían o que tienen algunas de las usamentas que se ven en los museos es que no hay una disposición anatómica de la columna vertical no hay columnas verticales en ningún manífero que sean rectas que sean prácticamente una línea recta entonces con la ayuda de los biólogos del instituto fuimos dándole forma a la columna vertebral la caída de las costillas el mismo armado de las patas este peine que hicimos en 3D nos permitió llegar a un trabajo mucho más fino de respeto de la usamenta de no perforarlo había unos huesos que ya estaban perforados en 2003 pero ya no hicimos más perforaciones prácticamente queríamos uno de los principios es si este este acervo o esta esta colección o este patrimonio tardó 10.000 años en llegar a mis manos al menos yo tengo que hacer lo que esté en mis manos para conservar los otros 10.000 años ¿sí? y la idea en este sentido fue esa la conservación es básica buscar la la posición y juego anatómico de cada una de las cosas aquí vemos una una de las rodillas aquí vendría la rótula si esta la pata trasera izquierda y bueno aquí ya estamos en Silao prácticamente terminando el montaje la primera vez que el mamut se expuso completo que se vio completo todo armado fue en Silao ni siquiera en casa de Morelos no teníamos la oportunidad de armarlo antes de irnos a Silao con el compromiso que teníamos ahorita les platicamos qué sucedió con las defensas aquí se ven se ven cortadas este si un reconocimiento a estas dos personas que están en esta fotografía este él es Felipe Viva es trabajador del instituto él es originario de Teotihuacán David lo conoce muy bien tengo la fortuna que además sea mi compadre y este es su hijo Daniel ellos son unos artesanos son unos artistas en el manejo del metal y la estructura que no se ve ustedes ven el mamut y no ven la estructura prácticamente ya me están diciendo que me apure este sí bueno de hecho ya estamos terminando prácticamente no se nota la estructura y hay un respeto realmente a todo lo que es el montaje tiene tres soportes cadera cuello y la parte más pesada que es la cabeza después de que estuvo ensilado regresó a Casa de Morelos y de Casa de Morelos se fue a Querétaro y de Querétaro se fue a Monterrey y de Monterrey se fue a Acapulco regresó a Casa de Morelos en un espacio diferente en la Capilla de San Juan del Cahuacán de ahí se fue fue solicitado bueno después del temblor del 17 había que hacer trabajos de conservación en la en la Capilla se fue a Torreón me dijeron si quieres quita el plafón no bueno no hay necesidad para ver la majestuosidad de los Samenta no había necesidad más que de quitarle un cuadrito del plafón para verlo este de ahí se fue a Trincheras en Sonora aquí es muy interesante porque Trincheras es otro es otro capítulo de trabajo de la comunidad y las zonas arqueológicas el mismo cerro de Trincheras es un lugar que todo el cerro es el sitio arqueológico en algún momento sería importante que invitaran a lo mejor a una plática este algún arqueólogo de Sonora que les platicara de este proceso de Trincheras pero a pesar de que es un lugar que está a la mitad de la nada es la sede donde más público tuvo y donde la comunidad de todo el estado de Sonora trabajó para que fuera visitado ahí tuvo en un periodo de de 12 semanas tuvo más de 35 mil visitantes ha sido el récord de exposición temporal del mamut en cualquier sede cuando Trincheras tiene mil habitantes no son más de 100 viviendas y está pues a tres horas de Hermosillo a tres horas de Nogales a tres horas de San Luis Río Colorado o sea de verdad está en la mitad de la nada pero es un ejemplo de museo comunitario bueno no es museo comunitario es museo de sitio pero de de trabajo comunitario este esto es en Ciudad Juárez luego fue a Durango en Mazatlán en el Museo Arqueológico de Mazatlán y después estuvo en otra sede más Nayarit ya no me tocó acompañarlo ni ahorita se encuentra en Toluca estos son los los lugares donde ha estado ¿sí? y este patrimonio que empezó como la esperanza de una población todavía en el momento de la excavación había muchos campos de cultivo en Ciudad Juárez de Victoria este actualmente se ha convertido en el patrimonio la la vivencia de oportunidad de más de un millón de visitantes o sea yo creo que ha sido el resto o sea más porque no hay gente que no se pone en la fotografía este en la historia de las piezas de lina de este tipo aquí el mamut ya no es de Guadalupe Victoria ¿sí? el mamut es de México en algún momento hubo la intención de ponerle nombre y yo me rehusé a ponerle nombre y seguiré rehusándome porque el mamut ya tiene nombre ¿sí? es el mamut de Catepec y es algo que de verdad forma parte ya del imaginario de Catepec así siendo uno de los municipios más grandes de la república por supuesto del millón de ya voy ya voy ya voy ya voy este de todos los visitantes que fueron aparte de Bicentenario que fue un proyecto muy interesante en la de cambio climático entraron esta cantidad de personas el resto los 400 mil restantes han sido en las exposiciones temporales este quiero finalizar esto por favor si pueden poner el video el video dura bien cortito este ya guardo silencio y les pido si ponen el video gracias de Bicentenario ¡Gracias! Música 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 Muchísimas gracias arqueólogo Miguel por mostrarnos a través de este video compartimos este video tan interesante sobre el video sobre el mamut en Ecatepec sin duda alguna es muy muy interesante conocer estos otros trabajos que también se llevan a cabo desde el instituto porque muchas veces pues lo que más se conoce por parte del público pues son lo que tiene que ver con sitios arqueológicos museos y a veces no se no se conoce mucho este trabajo así que es muy importante la la difusión para el conocimiento del público agradecemos muchísimo los saludos de María Gutiérrez Miguel Ángel Medina Sonia María Merizalde desde Ecuador en los saludos que hacen llegar desde Argentina a Leonardo Herrera igual muchísimas gracias por sus saludos Leonardo Pacheco comenta arqueólogo Leonardo un gran recorrido por la historia de Atzompa en el siglo pasado Parsons en los años 30 y en los años 80 Arbueyo reconocieron manifestaciones mixtecas y nahuas en Atzompa comentarios también de parte de Jesús Martínez Arbizu felicidades saludos con afecto a los amigos y compañeros Iván Miguel y Leo felicitaciones por tan interesante participación Cristina Smitsch muchas gracias por esas interesantes conferencias tenemos únicamente tres preguntas por parte del público la primera de ellas la plantea Híbrido Oficial comenta que hay una pirámide en su localidad y que se preocupa porque la gente excava y daña importantes piezas buscando tesoros que puede hacer pues puedes acercarte a la sección de arqueología del centro Ina Oaxaca que es la el área encargada directamente de este tipo de asuntos puedes marcar a los números telefónicos 951-513-3352 y 951-515-0400 donde te pueden dar más información de cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para hacer el reporte de saqueo y que pues eventualmente acudan compañeros y compañeras de la sección a hacer un dictamen del daño que se está llevando a cabo Rosa López bueno hay una pregunta para Leonardo preguntan si al arqueólogo Leonardo si existen datos o bibliografía sobre la fundación de San Jerónimo Yahuiche y bueno una más de Rosa López que a lo mejor ya sea el arqueólogo Leonardo o el arqueólogo Iván puedan responderla es una persona que dice que le gustaría saber más acerca de la princesa Seismono igual si conocen literatura donde puedan consultar más información de estos temas bueno intervengo yo primero este sobre la fundación de Yahuiche bueno Yahuiche es un pequeño rancho que se subo que estuvo bajo jurisdicción de Atsompa todavía lo está ahora como una agencia de policía pero este no existe demasiada información generalmente la referencia a este tipo de espacios aparecen dentro de documentos que hacen referencia a otro tipo de situaciones y generalmente aparecen como como colindantes seguramente en algún archivo tanto de Oaxaca o de la Ciudad de México posiblemente se encuentra alguna información pero hasta el momento no hay nada publicado sobre sobre San Jerónimo Yahuiche sobre la señora Seismono yo creo que el más adecuado para hablar sobre ella es ese arqueólogo Iván Sí, como no muchas gracias bueno sobre el personaje Seismono que es uno de los personajes emblemáticos en la historiografía en la narrativa mixteca bueno se ha escrito bastante yo recomiendo buscar en Google los trabajos de la maestra Aurora Pérez Jiménez y del profesor Martin Jansen ellos tienen una vasta obra acerca de no solamente la señora Seismono sino de todo lo que implica la lectura e interpretación de los códices mixtecos ustedes pueden encontrarlo fácilmente en Google o en academia.ed Muchísimas gracias arqueólogo Iván arqueólogo Leonardo y arqueólogo Miguel Ángel por sus ponencias también gracias a Antonio Padilla y Rubén Sánchez que hacen enviar sus saludos desde Guadalajara y a Pati Quirós que les felicita y les agradece por toda la información compartida el día de hoy pues no nos quedan más preguntas del público le voy a solicitar al doctor David Andrade si es tan amable de enviar un mensaje de agradecimiento para todos nuestros ponentes y hacer el debido cierre de este segundo día de actividades en el marco de la celebración del noveno aniversario de la apertura del conjunto monumental de Apsom bueno muchísimas gracias a todos los ponentes muy interesantes presentaciones y sobre todo pues muy importantes investigaciones una forma básica para involucrar a las comunidades pues es ligar prácticas actuales con el pasado prehispánico he notado he notado que en muchos sitios de la población cercana a las zonas arqueológicas tiene una suerte de ruptura con el pasado prehispánico ya que pues no existe una relación causal con los constructores de los sitios arqueológicos pues por ello son importantes estos trabajos que unen al presente con nuestro pasado prehispánico como el caso de los juegos de pelota lo igual de importante es recuperar la trayectoria histórica de nuestras comunidades formar esa memoria histórica perdida o disuelta pues en códices mapas libros antiguos recuperarla reconstruirla y presentarla a las comunidades incluyendo el pasado directo como el desenfrenado crecimiento urbano de lo cual nos abrió Leonardo y pues es un ejemplo impresionante de lo que se puede lograr cuando este mamut es un ejemplo impresionante de lo que se puede lograr cuando se unen fuerzas las comunidades el instituto y diversas instituciones pues muchísimas gracias a todos los participantes y pues bueno nos vemos en las siguientes transmisiones por favor Eduardo claro con esto damos por concluido este segundo día de actividades en el marco del noveno aniversario de la apertura al público del conjunto monumental de Atzompa y del museo comunitario de Santa María Atzompa muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través del canal youtube y así como a todo el personal técnico y logístico de comunicación social y de línea tv que hacen posible estas transmisiones muchísimas gracias también a los arqueólogos que pasen muy buena tarde y les invitamos a que sigan al pendiente de la página oficial de la zona arqueológica de Monte Albán donde se darán a conocer los demás eventos que tienen como objetivo vincularse con la población muchas gracias y pasen buen fin de semana gracias a todos que pasen buena tarde gracias Omar un saludo